¿Listo? ¿Soñás? Bueno, no sé de la ley que tenemos temas sobre tablas. No, hoy no tenemos temas sobre tablas para... ¿Qué pasó con Sandra? ¿Dónde está Sandra de Víctor? Sandra de... no sé, la educación. Ah, claro. Hoy es un hijo que tenía la tesis doctoral, pero creo que la informática. Bueno, entonces... Bueno, entonces, no habiendo temas sobre tablas, pasamos a los temas de la... Ah, no habíamos dicho que había que meter sobre tablas varios de los concursos regulares para ver si... Ah, bueno. Sí, es cierto, pero hemos dicho que no habíamos llegado. Sí, porque no habíamos llegado con algunos concursos regulares y queríamos ver si lo podíamos aprobar sobre tablas por el tema de que viste que habría más fecha. De los llamados, de los que están en agosto y en... Sí, igual a la transamérica, porque por ahí, igual, por más que lo probemos ahora, si ahí no llegan dos semanas a hacer todos esos pasos, no hay más que lo mismo. Sí, por ahora hay bastantes también, así que por ahí. Sí, por ahí, igual. La próxima. Bueno. ¿Eso es para acá en adelante o para... Era en esta situación particular? Era en esta situación particular, porque como sabíamos que el... el 14 o 15 agosto, queríamos tratar la publicación, dijimos, bueno, tratemos de aprobarlo antes, así salen publicados, pero... Sí, 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 sí. Porque siempre paseábamos los concursos regulares, pero antes de que no se haya gustado... Sí. ¿Muchos? Ahora sé que ahora hay algunos, ahora en el acta hay algunos. Sí. Pero no me acuerdo cuántos quedaban. ¿Qué acordamos? Bueno, no sé. Dale, yo estoy en la mano. Yo puedo tener el acta de la vez pasada, pero... Porque si quieren se pueden... Se pueden incorporar ahora. Si les parece. Si nos buscamos y... Es una pena que... Si quedan bien. Ya que no tenemos tablas, está todo en una habilidad. No podemos avanzar. Sí, quedamos. A partir de la cuestión de tiempo, no. No, 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 no. ¿Cuándo fue el día? ¿Cuándo fue el día? ¿21 de julio? No, 21 de julio, no. ¿8? ¿14, por ahí, más o menos? ¿3 de julio? No. No, no, porque las vacaciones empezaron pero que el 17 fue el viernes. Entonces el 10. ¿Y el día del 7? ¿El día del julio fue el día? Claro, entonces... ¿Yo ahora le pongo el día del 7? Claro. Pero el 7, el 7, ese es el... Ahí está. Pero el... Ahora el escenario no quedaron en la comisión, ¿no? Sí. A ver, yo creo que había quedado el 7. ¿El comisión era el 3? El 10. No, no, fue porque la... Juntos tuvimos comisión y después se la... Teníamos sin despacho quedó el expediente de 2022-14665, director del Instituto de Investigación de Biología y Biológica solicita el llamado a concurso regular para cubrir un cargo de graduado de dedicación simple en el área de clínica biológica y biología molecular con oposición en la asignatura de clínica ecológica. El expediente 2023-4714, director del Departamento de Biología solicita el llamado a concurso regular para cubrir un cargo de JTP de dedicación simple en el área de biología y los organismos con oposición en la asignatura de biología vegetal. El expediente 2023-5415, director del Departamento de Química y Bioquímica solicita el llamado a concurso regular para un cargo de profesor titular de dedicación simple en el área de clínica orgánica con oposición en la asignatura orgánica 2. El expediente 2023-2678, consejo departamental del Departamento de Matemáticas solicita el llamado a concurso regular para cubrir un cargo de profesor adjunto de dedicación simple en el área de análisis con oposición en la asignatura de matemáticas. El expediente 2022-14511, director del Departamento de Química y Bioquímica solicita el llamado a concurso regular para cubrir un cargo de la Ode y lo sensible en el área de físico-química con oposición en la asignatura de procesos químicos. El expediente 2022-14512, director del Departamento de Química solicita el llamado a concurso regular para un cargo de profesor titular de dedicación simple en el área de físico-química con oposición en procesos químicos. Expediente 2022-14465, el director del IBE solicita el llamado a concurso regular para JTP, dedicación simple en el área de química biológica y biología molecular con oposición en unidad de integración. ¿Y el segundo? ¿41? ¿Cuánto es el segundo? ¿Cuánto es el segundo? Después del 14665, no llega a notar ese. ¿Y el segundo? ¿Cuánto es el segundo? ¿Cuánto es el segundo? ¿Cuánto es el segundo? Bueno, y si no, revisamos acá. 4-7-1-4. 4-7-1-4, que era el director del Departamento de Biología, JTP. Bueno. Simple en el área de biología y los homenismos con oposición en la asignatura de biología. Bueno, si les parece, lo agregamos sobre tablas para tratar. Ya lo encontramos en el sitio. Bueno, de los temas aprobados por la Comisión de Asuntos Académicos, tenemos la creación del área de servicios de información documental de la Facultad. Se ha pedido de la bibliotecaria Gladys. Está aprobado por unanimidad. Después hay un informe del CODEC, está aprobado por unanimidad. Se toma conocimiento. Se proponen comisiones asesoras de la carrera de licenciatura y profesora de matemática. El presidente del Centro de Bragón solicita incorporar cursos a la caja de herramientas, el Sexten, están aprobados por unanimidad. Tenemos informes de desempeños de adscriptos, que también está aprobado por unanimidad. Tenemos un pedido de aval de un congreso del 18 Congreso Argentina de Microbiología General, que está aprobado por unanimidad. El otro del aval. Tenemos el 8 y el 9, son referéndums, llamado concurso y designación. Están dados los referéndums por unanimidad. Ahí aprobó un llamado de concurso de física, profesora de adjunto, en física 2. Está aprobado por unanimidad, aprobando las comisiones asesoras. Tenemos un pedido de la directora general administrativa respecto a la rectificación de una OCA, que se aprobó por unanimidad. Después tenemos un aval por una charla sobre espectroscopía de rayos X, especialización directa en imagen química. Pido por la doctora Guevara y el doctor Muñoz, que está aprobado por unanimidad. El punto 13 es el pedido de la Magister Sofía Sol Martín para aceptar una inscripción a un concurso. Después de varios pasos que se hicieron, el despacho de comisión es que tomando en consideración el informe de dirección general administrativa y la de jurídicas, se recomienda proceder a rechazar el planteo de la profesora Martín, dictándose la pertinente ordenanza del consejo académico y seguir las actuaciones según su estado. Después tenemos, que eso está aprobado por unanimidad, la designación del doctor de Lerba, a partir del 1 de julio del 2023 al 29 de febrero, como profesor adjunto a término, educación exclusiva, está aprobado cumpliendo la totalidad de su cargo al área en la facultad. Tenemos dos renuncias, de Cetces y Albanesi, que están aceptadas. Tenemos una ampliación del dictamen de un concurso en el área Biología de los Organismos, y se propone la designación de María Belén Sereta, está aprobado el orden de mérito y pide designación por unanimidad, salvo que la consejera Revinó, que se excusa. Entiendo que ahora es lo mismo. ¿En ese caso la designación, a partir de cuándo...? Este es un concurso regular, así que ahora entrará, supongo que a partir de agosto, septiembre, dependiendo de cuándo llegue, Paolo que me pidió que por favor le avisara. No, porque este era un concurso regular que venía en el 2021, creo. Sí, que hubo un pedido de ampliación. Bueno, el punto 17, Flavia Dona presenta renuncia como representante del Instituto de Geología de Costa en la comisión de tesis, se acepta la renuncia y se propone designar a Guido Vacino en su lugar. Eso está aprobado por unanimidad. El 18, se solicitan reconocimientos, actividad de investigación, por parte de la doctora Fabiana La Torre, se otorgan. El punto 19, se solicita la designación de Celia Iudico como directora de la carrera de profesor en Ciencias Biológicas desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 30 de abril de 2025. Se recomienda designarla por unanimidad. Después tenemos el pedido de designación de la doctora Marchetti como jefe de Trabajo Práctico de Educación Simple desde el 1 de agosto hasta el 29 de febrero para cubrir la licencia de La Torre. Se aprobó o se recomienda aprobar y está aprobado por unanimidad. Tenemos reconocimientos de actividades de investigación de la Magistre Patat. También está aprobado el pedido. El 22 tenemos el pedido de designación de Nutsen a partir de la licencia de Parra desde el 1 de agosto de 2023 hasta el 30 de junio de 2024. Está aprobado por unanimidad. Después tenemos un pedido del Centro de Estudiantes de Avalar la charla Large Hadron Corridor, La Máquina de Dios, descubriendo los secretos del universo, que también se recomienda otorgar el aval, por unanimidad. Y por último, el Departamento de Ciencias Marina solicita reconocimiento al doctor Rodolfo Pettersen con motivo de su colaboración en las clases. Y el despacho de comisión dice que se recomienda certificar que el doctor Petterseni ha dictado clases teóricas referidas a la maduración de cautiverio y la larvicultura de camarones peneidos y ha facilitado material didáctico a los alumnos que cursan la asignatura en el marco del Convenio de Cooperación Internacional firmado entre la Universidad Federal de Paraná y la Universidad Nacional de Mar del Plata en 2020. Estaba aprobado por la universidad. Ah, con razón, no, porque yo iba a decir, yo no recuerdo haber escrito eso, pero dice, ¿Despacho de comisión del 11 del 7 del 2021? Sí, ve que se quedó ahí. Sí, están todos de acuerdo, se pueden aprobar. Investigación y posgrado tuvo dos temas. Uno es la actualización del grupo de investigación de química inorgánica y el segundo era una reedición de un curso de posgrado del Departamento de Ciencia Marina. Están aprobados por la unanimidad, si les parece. ¿Lo aprobamos? Sí. Y después, por último, tenemos la comisión de extensión, que hay un convenio específico entre la facultad y la mitogénesis, sociedad anónima. Bueno, también está aprobado el convenio específico, atendiendo algunas indicaciones que hay de partes jurídicas. Y el segundo es un anteproyecto presentado por la doctora Silvana Coleman, que se llama Desarrollo Innovador del Proceso Biotecnológico de Micropropagación de Cannabis para optimizar la cadena de valor comercial. Y se recomienda otorgar el aval al anteproyecto. Y esos son, si no recuerdo mal, los dos temas. ¿Están aprobados por la unanimidad? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, empecemos ahora con los temas sobre tablas. Vamos a buscar... El 14665... El IBB solicita concurso regular. Por favor, díganme cuando quede medianamente elegible. El Mácreas. Bien. Bueno, este es, se adjunta nota elevada por el director del Instituto de Investigaciones Biológicas. Vamos a la nota. ¿Fácil? Va. Ahí está, es ayudante graduado de educación simple, química, biológica y biología molecular. Tenemos los docentes, los graduados y los alumnos. Cargo libre. ¿Cuál es la asignatura de la exposición, por favor? Química, biológica y biología molecular. Ah, son dos asignaturas. No, pasé. Ah, el área, perdón, perdón. Perdón. Bioquímica y ecológica. Asignatura de la exposición. Y es por la renuncia del doctor Fiol. Puedo decir el paraguas, porque ahora van a entrar todos los CDs, pero... Habría que ver si está en el fondo... Sí, en el informe de Sonia. Acá está el informe de Sonia. Bueno, el doctor Raúl Casia es profesor. Pinedo también. Laxal es profesor de Junta y Terina. No había problema. Julián Zabaleta es profesor de Junta. No, pero estaba el CV. No, no, está el CV acá. Este es el CV de Toñetti. Claro, por eso. Salud. Gracias. Entonces estaría... Ahí está, el de Casia Pinedo, laxal y Zabaleta, que son internos, y Toñetti está el CV, por ser este. Falta ver si dice que los estudiantes están en el nombre, pero un abogado no se cumple los situados. Conforma el citado se adjunta situación de revista de la alumna y las graduadas con respecto a los estudiantes de la Nauvru, se ha graduado el día 27 de marzo de 2023 de la carrera. La situación de Schnittman. Delfina Canel, que también supongo que es la otra graduada. La de la otra alumna. Y el icono de S. El director del Instituto de Biología de Investigaciones Biológicas solicita el llamado a concurso regular para cubrir... Se propone como integrante de la Comisión Asesora, cuerpo docente especialista externo a esta unidad académica, juntando el correspondiente CV para su consideración. Que por OCA 231 del 23 se designan las doctoras Pineda y Laxal en un cargo de proceso de adjunto, dedicación exclusiva. Cumplen así los requisitos establecidos en la OCC 690 para conformar la Comisión Asesora. Se propone como integrante de la Comisión Asesora el cuerpo graduado a la licenciada Schnittman, quien no cumple con los 5 años de posgraduación requeridos. En caso de ser designada, deberá hacerlo por excepción al artículo 24 de la OCC 690. Se propone como integrante de la Comisión Asesora, cuerpo estudiante, sea Marina Landaburo, quien es graduada de esta unidad académica. En función de los requisitos correspondientes a la asignatura de los últimos dos años, la única estudiante que cursó la asignatura y podría ser designada por excepción... por no registrar el final aprobado, para conformar la Comisión Asesora, es Carolina Lenis. Esta checa Landaburo, estaba de titular o de suplente. Suplente. Ah, está bien. ¿Y si no, por qué no la ponemos a la otra chica o no? No, no, si, vamos a la de suplente. Ya para no poner a alguien de titular así, después como... Pero, eh, sí, por mí acordémoslo, designando por excepción a la graduada y designando por excepción a alguien como suplente. Sí, en lugar de... Que posiblemente de acá, a que se efectivice el concurso, va a partir ese final. No, no iba a ser que va a partir el final, pero bueno, por eso que ha acabado también. Y acá hay una aclaración de que se informa que los cargos objeto del presente concurso corresponden al cargo vacante por la renuncia de la doctora Jiménez, con la afectación presupuestaria registrada bajo NUP 1458-23, se encuentra cubierto interinamente por la licenciada Mitón. Que por un error, de acuerdo a lo verificado, se observa que las vacancias de la doctora Jiménez y del doctor Fiol, por un error involuntario, se informaron en las notas de solicitud de los llamados a concursos regulares, en forma cruzada, correspondiendo a la vacancia del doctor Fiol, al llamado tramitado por expediente 2023-14664. Entonces esto es por la renuncia de... Esto es por la... Exactamente. Esto lo vimos. Esto lo vimos. Esto también pasa. ¿Has cruzado? Sí, lo hablamos en una visión. Cumplió con el circuito administrativo, habiéndose efectuando las observaciones pertinentes, pasa a Secretaría de Médica. Bueno, entonces... Sí, se designan a la Comisión Asesora sobre lo propuesto en un FOCA2, creo, designando por excepción a la grabada y cambiando a... La Andabur. Marina La Andabur, por Carolina Leni, designándola por excepción a la grabada. ¿Bien? Bien, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Igual hay que dejar de llamar concursos regulares en materia asustrativa que incluso una persona en las últimas cosas me sorprendió. Quizás hay que llamar en materia de la calda. Sí, pero no es que es la velocidad. Es por eso. Pero si no hay que llamar en materia más básica de la medida. Bien. Este corresponde al 4714. Ahora ya le agranda, ya agranda. Ahí se ve un poco mejor. Agranda un poco más. Ahí. Bien. Eso es una convocatoria de artículo 14. En el marco establecido por la OCA 1934 del 20, la relación local del artículo 14 con medio colectivo, docentes universitarios, le damos resultados de la convocatoria de ayudantes graduados del área para cubrir una vacante transitoria con un cargo... Permiso. Ah, está bien. Se llama a un curso de la OCA 1934. Vamos a adjunta el mail de la convocatoria, notas de intención. Este es el mail. Pero esa es la oportunidad. Sí. Acá está si acepto. Vamos a encontrar. Dice... Permiso. Bajo un cachito. Ah, se informa que queda sin efecto la nota, ya que fue incorporada por el revés de expediente. Ah. Bueno, con la nota de... Chequeemos que efectivamente está hacia la nota 44.818, está bien. Se informa que queda sin efecto la nota. Y acá está el pedido. Vamos a abrandir. Ah, el concurso regular. Claro, sí, sí, sí. O sea, todo lo que venía de la 1 a la 8, deja así. No, no corresponde. Por su intermedio, para solicitarse se llama concurso regular para cubrir el cargo docente de acuerdo al siguiente detalle. Departamento de Biología, un cargo JTP simple, la asignatura de posición es Biología Vegetal, docentes Estud, Sotile Marcangeli, de titular, Echegoy y Zabaleta de suplentes. Graduados, Camila Albanesi y Mara de Rito. Alumnos, Navarro Bunge y Chiara Moro. Podemos certificar que todavía está titulado. Bien. Cargo libre por renuncia de Lombardo. Por jubilación. Bien. Vamos a ver que esté todo en los pactos. Bueno, en este no debería haber nadie externo, así que... La situación de revista. Estudio es profesor adjunta, Sotile es profesor adjunto. ¿Esto es el concurso jurante, no? JTP. Profesor adjunto, Marcangeli, Chego, Profesor adjunto, Zabaleta, Profesor adjunto. Bien. Esto está bien. Conforme a los solicitados adjunto, situación de revista de los grados y estudiantes. Bueno, acá está el informe. Bajamos, vamos a ver lo que hice soñar. Bien. La comisión asesora está conformada en los términos reglamentarios. No. Sin forma, es que el cargo objeto del presente concurso corresponde al cargo vacante por la renuncia del docente Lombardo, con la afectación presupuestaria registrada bajo NUP y se encuentra cubierto interinamente por la doctora Velázquez. Bien. Bien. Se le designa según foja. Y esta... Sí. Once. Ah. Listo. Listo. Ciento cuarenta hojas. La titular, dedicación simple, el área. Bueno. Mar del Plata, el 19 de mayo. Departamento de Química y Bioquímica. Cargo concursal, profesor titular, dedicación simple, asignatura de posición química orgánica 2. Actividad sería docencia. No sé por qué dice investigación. ¿Hace 54.15? Sí. 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 Bien. Bueno. Comisión asesora. Churio. Daniel Alberto Wenderlin. Y Nélida Peruchena. Andrea Chisari. Daniel Enris. Marta Mayer. Graduados. Gigena Carvalho. Goizueta. Alumnos. Brunini. López Bergugio. Bueno, y acá vienen los CVs. Pará, pará, pará. Nací en Córdoba en 1956. Sí, con una familia humilde y trabajadora. Investizos españoles inmigrantes suizos. Bueno, por si te preguntabas de dónde era la profesora. Sí, con mis dos propios. Aprendí la cultura y el trabajo de los adolescentes. Bueno, pará. Mata bien. Eso de mi criaje. Esto es el criaje. Es de ti. No, está. Ya, no tardamos tiempo con esto. Pero es muy intenso. Bueno, esto solo se ve de los externos. Bueno, se propone como integrante de la comisión de asesora, cuerpo docente, a especialistas externos de nuestra unidad, juntando a los correspondientes CV. Se propone como integrante de la comisión de asesora, corporado Goichueta, quien no cumple con los 5 años de posgraduación, y en caso de ser designado deberá hacerlo por excepción. Se informa que el cargo objeto del presente concurso corresponde al cargo vacante por la renuncia de Rusecaite, con afectación presupuestaria, bajo NUP 2715, se encuentra cubierta interinamente por la doctora Muchi. Cumplió con el circunstancio administrativo y habiéndose efectuado... Sí, se puede agregar que... ¿Cuál es el concurso es? Solo con docencia de Rusecaite. Sí, porque... Ni más, ni menos. Bien. ¿Seguimos? 2678. No, no, no. Me quedan 5, si no me olvide ninguna nota. Ahora se te cargó. Perdón. Ah, este tiene 16, así que este va a ser fácil. Sí, yo hago el... Lo hacen de simple también. Sí. Bien. Cargo vacante de renuncia de testa seca, profesor adjunto de educación simple, docencia, asignatura de oposición matemática. Titulares, Jiménez Chayo, Valdés González Chayo. ¿Faltaría uno? ¿Suplente? Sí, ¿no? Creo que sí. Va a haber que verlo hace 90, pero... Sí, Penisi, Kalenbach como graduados, alumnos Marina Silveira y Antonella Colovini. En la situación de revista, así son todos profesores. ¿Ahora de revistas nos quedamos en el campo? Sí. Sí. Conforme a los solicitados, adjunta situación de revista de estudiantes y graduados. Estos son de Eliana Penisi, graduada, 2013, y Erika Kalenbach, también graduada, 2012. No sé. Colomínia Tonela. Dice, ¿se estudia en ciencias biológicas? Sí, porque es matemática de biología. Bueno. Se encuentran confirmados los términos reglamentarios. Y ya está. Bueno. ¿Lo dices, ¿no? Sí. Bueno, pensé lo así, pensé un poco. Dos. Uno, dos, dos, cinco, cinco, uno. Bien, este no te vale, entonces. Ahí lo busco. No, acá por lo que era. O sea, cinco, uno, uno. Este. Sí, cinco, uno, uno. Sí. El de concurso regular para ayudante de revista de fisicoquímica en procesos químicos. Departamento de química y bioquímica. Ayudante de grado simple, docencia, procesos químicos. Chevalier, Churio, Penof. Parice, Mendive, ayude. O ayude. O le chulo que la ponen todo. Sí. Antes que se jubile. Jubile, cuando ya se jubile. Eh, graduados Pablo Pávola, Julieta Crisi. Eh, está mal escrito el titular estudiante Guzmán, talía, no sé. Guzmán. Guzmán, por eso. Y después no enterar, talía, si lo que es. Bueno, ahora vemos, supongo que le están en el informe de dos de alumnos. Y López Verguño. Bueno, a ver. Esta es la comisión. Tutututu, la propiedad, aceptado. No puedo leer así, perdón. No sé qué es. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Ves no? O sea, la certificación de que es profesional. Esta es la designación, ¿no? Sí. Sí. Sí, esta es la designación. ¿Quién era el jurado docente? Y una de sello. Pero esta no es la materia de Chevalier, ¿no? ¿Está Chevalier? Sí, está Chevalier. Ah. Está Chevalier, Churio, Penof. Ah, claro. París y Mendive. Y acá está el informe de docencia. Chevalier, profesor adjunto. Estudio, Churio titular, París adjunto regular, Mendive adjunto regular. Me falta uno, ¿no? Sí, pero me falta uno más. Ayude, ¿no decía? O yo leí. Ah, sí. Bueno, a ver si dice algo, Sonia. ¿Les parece? Acá está bien escrito, es Guzmán Taliercio. Sí, es que dice una foto de los cinco años. No dice nada de ayuda. No, pero hay que sacar, cuando se hace la asignación, entiendo que no da esa persona. ¿Cómo se hace esa persona? Porque no hay ninguna certificación de que es un... No encuentro... Esta es la asignación de Penof en Ingeniería. Está bien. Y en docencia, no, no la alombra tampoco. No, en docencia no. Pero acá teníamos, a ver. Chevalier, Churio, París, Mendive aparecen en el informe de docencia. Penof, tenemos la asignación de Ingeniería. Y no encuentro nada de María Alejandro... María Alejandra, ¿yudé? O de Ingeniería, no, como de Ingeniería, perdón. ¿De física, no? No, y de Ingeniería. Ingeniería. De Ingeniería. Y no está nada de la... Y... Acá no la vi. Igual el concurso regular con 4... Por eso, pero entonces hay... Sí, sí, pero eso, pero habría que decidir que entonces no designara a ella. Sí, por excepción... Por excepción a la... El apellido del estudiante. Y se le designara a su... Y designara a él, según esa forma, sin tener en cuenta tanto así. Claro, porque no aparece... ¿Debería estar el CV también, no? Claro, no está. Es un poquito, es la 21. Sí, debería estar el CV. Por eso, no, 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 no hay nada. Nada, pero las normativas distintas, si son profesionales externos a la universidad y... Claro, pero ni siquiera... A ver, pero en el otro está avalando que la persona tiene cargo de profesor, que es lo que necesita en la 690. Pero de esta persona no aparece ninguna información. Bueno, ¿te les parece entonces? Sí. Listo. Bien. Bien. Profesor titular de Educación Simple, Docencia, Procesos Químicos, Churio, Rivas de Córdoba y Otero de Río Cuarto. Suplentes Rusecaite, Avena del Sur y Wunderlin, otra vez. Pagola Goizueta como graduados, otra vez, hay que arreglar Guzmán Talercio y Malinarich Sliva. Esto es la marca de agua del celular que se olvidaron de sacarle cuando sacaron la foto para hacer el PDF. Bueno, acá tenemos el de Rivas, el CV de Rivas. ¿Otero? ¿Avena? Sandra Churio, titular, Rusecaite es titular, así que está todo bien. Pero si un secretista está jubilado, no puede ser jubilado. No puede ser jubilado. No puede ser jubilado. Hay que otorgar la excepción a Goizueta, pues lo cumple. Y actualmente se encuentra cubierto interinamente por Chevalier. Cumplió con el circuito administrativo. Bueno, entonces, ¿se aprueba? Arreglando el apellido del estudiante y otorgando... Si no queda, me queda el último. Catorce, cuatro, seis... No, era cuatro, seis, cuatro. Catorce, cuatro, seis, cinco. Catorce, cuatro, seis, cinco. Ese ya lo vimos. A ver, fue el primero. Sí, porque yo tengo... Ah, no. Seis, cinco. Catorce, cuatro, seis, cinco. Cuatro, seis, cinco. No, no, no. El primero es catorce, seis, seis, cinco. Y este es catorce, cuatro, seis, cinco. ¿No? Sí. Número parecido. Creo que es el último, ¿no? Sí. Diecisiete. Bueno, es un jefe de trabajos prácticos de dedicación simple. Contemplar instancia cerrada por el artículo trece. Docencia, unidad de integración. Los docentes son Pinedo, Terranova, Curati y Adiunequia. Chubrio. Graduados Botero, Alvarese, alumnos Gonzalo Fernández, Florencia Gatti. Pinedo tiene el profesor adjunto interino. Terranova tiene un profesor adjunto. Entre otras cosas. Curati también. Churio es titular. Los informes de estudiantes y graduados. 2020, así que ahí queda la excepción. Diecisiete. Diecisiete. Bien. Por OCA se designa la doctora Pinedo, cargo regular de profesora adjunta, cumple así los requisitos. Se informa que cargo vacante, objeto del presente concurso, se encuentra comprendido la OCA 706 del 22 y se encuentra cubierto interinamente por el doctor García Mata. No hay nada por excepción. Entonces, ¿qué se aportó? Listo. No me olvide ninguno, ¿no? Ya hay que... Deja tarde el... No, ya lo hicimos todo. Siete tengo anotados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete, ocho, cuatro, cuatro, cinco, seis... Siete, ocho, cuatro, cuatro, cinco, seis, 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 seis... Siete... Creo que legramos tres y quita la danza. Sí, creo que sí. Vamos a chequear. O sea... Siete, o sea... Siete, bien. Dos, cuatro, seis, siete... No olvidamos ninguno. Bueno, entonces no habiendo más temas sobre retratar... Bueno, no sé cómo se va a dar la decisión. Gracias.